el entín y el centro del asa el remate lo que estaba realizando ese rechazo es lo más importante por su vista tanto provecho ha sacado rápido puede ser el segundo del madrid marcado por fernando hierro y lo vemos un verdadero golazo el centro de mitchell y el salto espléndido fernando y para imitar lógicamente porque es todo perfecto el amago de allí y ya formando hierro también 20 están dejando posición de tiro hasta que más pendientes a noni y musy de allí y llorente lo que aprovechó grande hierro fuera con los 3 dentro del área